¡Hola libreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Librero de Valentina, Martes de Recomendación. Hoy les traigo dos libros. Vámonos con el primero. Este libro siempre lo recomiendo para alguien que no tiene mucho el hábito de la lectura, que les cuesta engancharse con un libro. La verdad es que lo he recomendado varias veces, siempre funciona y siempre gusta, entonces espero que en este caso no sea la excepción. El libro del que les estoy hablando es Un burka por amor de Reyes Monforte. La historia cuenta la vida de María, una mujer española que se enamora perdidamente de un joven afgano y por amor no solamente va a adoptar las costumbres y tradiciones de aquel país, sino que se va a convertir al islam. Y en algún momento de la relación irán de visita a Afganistán y por diversas circunstancias deberán quedarse ahí. Es un grito desesperado de una mujer para proteger a su familia y está buscando ayuda para poder salir de aquel país que los tiene sometidos no solamente por todas las reglas y todo el régimen talibán, sino porque las situaciones a las que se enfrentan no solamente son humillantes, sino también se ven sometidos a muchísimas vejaciones y carencias de todo tipo, médicas, económicas. ¿Para qué les cuento? El chiste es que ustedes lo descubran, lean la novela, vale mucho la pena. Tengo entendido que es un caso real, que la escritora logra tener relación con esta mujer y es a partir de ahí que se escribe el libro. Una recomendación que espero les guste y que la disfruten. Y por otro lado, este fin de semana tuve la oportunidad de leer una novela súper romántica, se llama Él y Ella de Mark Levy. Si les gustan las historias de amor esas que derraman miel, este es el libro adecuado. Nada más les hago algunas observaciones. En algunos casos los personajes me parecen muy flojos, como faltos de carácter. No sé si es el tema traducción, que en algunas partes también se me hace muy confusa la estructura y cómo está narrado el libro. Quiero creer que es eso. Y sí, en algún momento los personajes, como les repito, me parecieron fríos. La novela es una novela rosa. La historia cuenta la vida de mía, una actriz inglesa que va a conocer a Paul, un escritor estadounidense. Y a partir de ahí, los dos están pasando por situaciones complicadas emocionalmente. Se van a encontrar, bueno, y se va a dar la historia de amor que dejo que ustedes descubran. No les cuento más, pero sí quería hacerles esas dos observaciones para que tampoco se extrañen y lo sientan así como raro el libro. Les dejo esas dos opciones y recomendaciones esta semana. Espero que las disfruten. Si les gustan, como siempre, háganmelo saber, critiquen, comenten. Nos vemos el próximo jueves con más videos y espero que tengan una semana maravillosa, libreros. Bye.